Entramos en romance por ti, otro nivel www.tumanmusic.com Ella es una diua, su cuerpo a todos motiva, su mirada cautiva, beautiful shorty, su belleza es sobrenatural, su mirada brutal Ella es una diua, su cuerpo a todos motiva, su mirada cautiva, beautiful shorty, su belleza es sobrenatural, su mirada brutal Ay tan bella, tiene algo que me motiva, su cuerpo, su pelo y su mirada me inspiran, es la mejor del barrio y por eso le dirán No entienden, porque con los propios ella brilla, viene como cien haciéndole fila, pero ella solo quiere conmigo y se quilla Nada de producto es pura y sencilla, es que no entiendo con esa niña Suave Con gente bacana ya como su cuento aparte, te invito a una bucha con mi pan a los gangsters Vete conmigo pa' que estemos adelante, somos los dos, no hay break pa' comediante Tú eres mi peluche y yo tu cantante Somos tú y yo, no hay break pa' comediante, tú eres mi peluche y yo tu cantante Yo tengo un peluche, un peluche de cien, todos le quieren caer El corte es un peluche y me hace sentir bien, hay que caerle al cien Tengo unos ojitos así que me enloquecen y la boquita rosadita el cien se lo merece Ya pasa de los trece porque los senos le crecen y me parece que yo soy el que le pertenece Y casi no se maquilla su belleza es natural, es la chica más inteligente de la misional Déjenme soñar, su luna es espectacular, ni la barba y le ganan, ella es de otro material Un besito de ella en la forma más dulce pa' morirse, que me avise si quiere matarme por lo que hice Está tan buena, mi pana ella es perfecta, por eso le entregué mi corazón en esta letra Todo un callejero convertido en un poeta, no es más me falta dibujar tu cuerpo en mi libreta Da todo, la bacana, su piel, es bacana, tú y yo con mi pana, la gente, bacana Ay, el problema es su papá y su mamá, le vigilan hasta la conchara cuando va a almorzar Da todo, la bacana, su piel, es bacana, tú y yo con mi pana, la gente, bacana Estrambotic, lady, you are happy, shorty, peluche de cien, sexy, baby, mami, chula Uff, te mueves a lo bien Estrambotic, lady, you are happy, shorty, peluche de cien, sexy, baby, mami, chula Se mueve, está lo bien El dice, mira, lo disimula, está bueno, una linda escultura, está bien, qué hermosura, eres belleza pura Todas las llanes del blog que te envidian, normales cuando te ven conmigo de rabia se timbra La gente bacana, Afro Cacumen, yo, Tumaco City, Biela Afro Cacumen, Gen Z, una payola, yeah, la people nice, ya ustedes saben, la gente bacana Lo que aquí se hace, no todo el mundo es que lo hace Su mirada cautiva, y por un shorty, su belleza es sobrenatural, su mirada brutal Yo tengo un peluche, un peluche de cien, todos le quieren caer, porque ella es un peluche y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Yo tengo un peluche, un peluche de cien, todos le quieren caer, porque ella es un peluche y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Chontamusic, el más que cracha, Giro P, el más que entona, P Adrian, el más que escribe, Aumetra Gangster www.tumamusic, Boteca, Colombia, otro nivel